Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba Y tú porque yo era lo que te amaba más Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo Porque yo podré amar a otros como te amaba a ti Pero a ti no te amarán como te amaba yo Porque yo podré amar a otros como te amaba a ti Pero a ti no te amarán como te amaba yo Ese sentimiento ecuatoriano Con Paquito Godoy Cuando los dorados jardines florecieron Nosotros dos estábamos enamorados Cuando los dorados jardines florecieron Nosotros dos estábamos enamorados Todavía guardan las rosas su aroma Y nosotros ya somos dos extraños Todavía guardan las rosas su aroma Y nosotros ya somos dos extraños Cuando los dorados jardines florecieron Nosotros dos estábamos enamorados Cuando los dorados jardines florecieron Cuando los dorados jardines florecieron Nosotros dos estábamos enamorados Todavía guardan las rosas su aroma Y nosotros ya somos dos extraños Todavía guardan las rosas su aroma Y nosotros ya somos dos extraños Todavía guardan las rosas su aroma 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 Todavía guardan las rosas su aroma